Primera vez jugando con arena en la playa, en un día como hoy, 27 de mayo, Memorial Day, weekend, domingo. Un poco cocha la mamá aquí hablando, mezclando el inglés y el español. Pero bueno, quería capturar este momento en el que por primera vez estás jugando con la arena, como los niñitos chiquitos, con la palita y toda la cosa. ¿Y cómo sí te gustó? ¿Y solita aprendiste? Porque pues nadie le dijo, ¿verdad? Ella solita empezó a echarlo ahí. No, yo le dije cómo. Ah, tú le dijiste, tu papá te enseñó y te gustó entonces. Tú fuiste el que la enseñó. Yo fui el que la enseñé y fue todo un gusto enseñarle. Y bueno, está un poco nublado el cielo. Un poco nublado, pero pues... Pero aquí estamos disfrutando de la vida con nuestra criatura. Aquí en Mission Bay. Mission Beach. Está muy suave esta playa, ¿verdad? Que está muy suave esta playa es mala. Sí. Dice que sí. Dice sí. ¡Ándale! Estaba muy comportadita, pero ya. Sacaste el... Sí, sí, sí. Sacó el cobre. Y bueno, tú llenaste esa montaña. ¿Qué más puedo decir? Hicimos un tendedero medio chafón. Ahí está. Pero... Pues fue lo que hicimos. Con eso se arma. Siempre yo salgo un poquito al final para que se vea que... Aquí andaba, aquí andaba. Adiós. Avienta un beso, Esmeralda. Esmeralda. Un besito. Esmeralda. Aviente un besito. Ay, andale mocosita. Besito, hija. Besito. Bye. 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 Y limpiémosles estos moquitos. Bye.